El colegio Tomás Camacho tenía necesidad de renovar un poco el aspecto del aula de psicomotricidad. La idea era hacer, mediante trabajo comunitario, todas aquellas cosas que se podrían hacer. Participaba el AMPA de Tomás Camacho, la directora también de Tomás Camacho, la Asociación de Vecinos de Torre Uriza y también el Centro de Salud de Bombero Echani. Se hizo un mercadillo con cosas que ya se tenían recogidas y más cosas que trajeron y se sacó algún dinero para renovar los bloques que estaban ya un poquito deteriorados y comprar algunas otras cosas. Me llamo Fátima, estoy en el colegio Tomás Camacho y estoy en sexto. Yo me llamo Alexi, de Tomás Camacho, en sexto. Me llamo Maider, estudio en el colegio Tomás Camacho y estoy en sexto. Estamos dibujando en la aula de psicomotricidad unos dibujos porque está muy sosa. Lo usan los pequeños, dos, tres, cuatro años. Lo usan los pequeños, dos, tres años. Lo usan los pequeños, dos, tres años.